Buscando la referencia de taquillas, favorito número 5, Sursuna cotiza a 1.90, segundo favorito número 1, Jarocho, a 2.10. 20 céntimos arriba, Jarocho sobre Sursuna, es decir, cotizaciones muy similares. Ya están todos dentro, los 6 participantes y ahora todos fuera. Se da la salida a la primera carrera, el premio Hipodromo Batur, 1300 metros, 6 participantes en liza. Se pone en primera posición el favorito, el número 5 de Sursuna, con la gorra roja y la chaquetilla blanca a cuadros rojos. Por el exterior le coge a la primera posición el número 6 de Toto Chain. Toto Chain, primera posición, segundo Sursuna, en tercer lugar el número 1 de Jarocho, el valor 2 favorito, marcándose cerquita, segundo y tercero. Detrás Golfa y más atrás vemos al número 4 de Missing Day y el número 3 de Cayenne. Toto Chain, entre la curva de Bugatti, lanzado y aventajado, es el número 6 de Toto Chain. En primera posición, 7 cuerpos de ventaja, 8, veremos si las capas pueden ser buenas. Porque se ha presentado ya con mucha diferencia en la recta final. Primero el número 6, Toto Chain, arrancarán a los favoritos. Tanto el número 5 de Sursuna y fácil, fácil el número 1 de Jarocho. Se queda, van a engullir claramente al número 6 de Toto Chain y se va Jarocho. Primero el número 1 de Jarocho, remata por fuera con la chaquetilla verde, el número 3 de Cayenne. Primero el número 1, Jarocho, por el interior, Sursuna. Por fuera Cayenne, se van a jugar la victoria. Jarocho y Jarocho, el último al 50 metros. Primero el número 1 de Jarocho, por fuera Cayenne. Ganó el número 1, Jarocho, segundo al número 3, Cayenne. Tercera posición para el número 5, Sursuna. Cuarto, número 4, Mid-Sidney. Ganó Jarocho con la monta de José Luis Martínez. Triunfo para la chaquetilla rosa y gris. Las rayas horizontales de la cuadra, Alizares. Victoria para la preparadora local, para Ana Imad. Mano Jarocho en su segunda carrera debutó. Hace apenas 10 días aquí en San Sebastián. Este hipódromo fue cuarto, con un buen debut, dejando detalles. Y hoy el detalle ha sido mucho mayor. Se vio claramente su progresión. Al llegar a la recta final, venía a la par del favorito, el número 5 de Sursuna. Pero Martínez sin mover, con todo el caballo en las manos. Y poco a poco le fue pidiendo, le fue exigiendo y le fue enseñando a galopar y a ganar. Ahí tenemos la repetición. Por la calle no es un Sursuna, ya muy superado. Y qué dificilísimo se lo puso el número 3, Cayen. Que a punto estuvo de sorprender. En los últimos 10 metros se acercó tanto, 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 que al final la victoria apenas fue por un cuello. Un cuello. La ventaja o la diferencia en el poste de meta. Primera victoria para Jarocho. Muy buena la carrera y el apunte que nos ha dejado también es el número 3 de Cayen. Y hay que apuntar para la Quintupe Plus. Primera carrera. Ganó el 1. Y ahí tenemos el número 1, Jarocho. Repetición con la toma frontal. Jarocho viene por la calle 2. Por la calle 1. Venía Sursuna. No hay movimientos, no hay cruces, no hay alteraciones. Nadie se molesta a nadie. Se va abriendo un poco Jarocho porque también hace Cayen. Recta muy limpia. Donde no hay que poner ni un solo pero a ninguno de los participantes. Al final se miran José Luis Martínez y Troqueviel. Primero y segundo. Se saben que no había ninguna irregularidad por medio. Aquí tenemos el triunfo de los ganadores. Tanto José Luis Martínez como Jarocho. Triunfadores de esta primera carrera. Damos el orden provisional de este premio hipódromo. A Turf ganó el número 1, Jarocho con José Luis Martínez. Segundo fue el número 3, Cayen y la monta de Jeremy Croqueviel. Tercero, el 5, Sursuna con Borja Fallos. Siendo cuarto, el número 4, Miss Sydney con Gloria Madero. Nos vamos con los ganadores. Nos vamos al recinto propio, al recinto de ganadores. Nos vamos con nuestra...